Carlos Duarte, intendente de Ayolas, acudió a solicitar a los senadores la aprobación de la declaración de emergencia de los distritos de Ayolas, Yavevir, Villa Florida y San Ignacio, que ya había tenido media sanción en diputados. Esperamos que se apruebe. Hay una ampliación presupuestaria que se ha solicitado de 10.000 millones. Eso se va a distribuir 3.000 para San Ignacio, 3.000 para Ayolas, 2.500 millones para Yavevirú y 1.500 millones para Villa Florida. Realmente es crítica la situación en Misiones. Sabemos en la zona sur, solamente en los meses de abril y mayo han llovido ya 800 milímetros, cuando el promedio sería de 180 a 200 milímetros nada más. La cantidad de lluvia caída ha provocado la colmatación de los ductos naturales y las canalizaciones a través de las cuales las aguas se desagotan.